Yo realmente, a mí no, no estoy feliz aquí, yo realmente no quería, quería, quería estar allá, porque me hubiera dado un ataque al corazón, aquí he estado muy tranquila y todo, mis hijos y Oscar, ellos si hubieran adorado estar adentro, pero yo estoy bien, en París, cada año que viene a la competencia, yo vengo a París, es la única competencia que yo vengo, en toda, sí, 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 pero toda la competencia es en un día, no hay dos, dos sesiones separadas. ¿Y ahora por qué no hubo prevención para tomar boletos? Porque, este, porque estuvimos desorganizados, sí, ya estábamos felices de que estuviera, que íbamos a verlo en la primera parte, sí. ¿Había esperanza de ir hasta la última parte, no? Pues. ¿O tenían otro pronóstico? No, 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 nosotros sí esperábamos, pero, pero a lo mejor no tanto, sí, es una sorpresa muy emocionante, pero Prisca ha estado muy enfocada y muy tranquila, ella sí sabía, ella sí sabía. Buena preparación que trajo entonces. Sí, 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 no solamente física, pero emocional, porque eso es muy importante, la preparación de aquí, porque sus técnicas de Prisca son excelentes. Desde chiquita, desde que empezó a hacer el judo, sus técnicas eran, eran excelentes, pero espectaculares también. Y ella ha dejado que, ha tenido que dejar ir un poquito la espectacularidad para hacer un poquito más de estrategia. Ok. Pero a ella no le gustaba ganar si sus, ganar, si sus juegos no eran ganados de una manera espectacular. Pero va progresando. Va progresando. Ya superó eso.